hola a todos sean bienvenidos de vuelta a sólo un crítico el día de hoy vamos a hablar sobre la peste negra la plaga más peligrosa de europa la peste negra o peste bubónica fue la epidemia más devastadora de la humanidad que afectó a eurasia en el siglo 14 y calcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353 es difícil conocer el número de fallecidos pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en eurasia y áfrica del norte habría provocado la muerte de entre el 30 y el 60 por ciento de la población de europa siendo un tercio una estimación muy optimista la teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria yersena pestis es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra aun cuando aquella deriva de latín pestis es decir enfermedad o epidemia y no de la gente patógeno de acuerdo con el conocimiento contemporáneo la pandemia irrumpió en primer lugar en asia para después llegar a europa a través de las rutas comerciales introducida por marinos la epidemia dio comienzo en mesina actual italia mientras que en florencia solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió en el territorio actual de alemania se estima que uno de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra hamburgo colonia y bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió en cambio el número de muertes en el este de alemania fue mucho menor según las opiniones de la época se había tratado de un acto de dios las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y envenenamiento de pozos en consecuencia en muchos lugares de europa se iniciaron prógomos judíos y una extinción local de comunidades judías aunque cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación la falta de autoridad debida a la agitación social que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia generalmente no les permitía a aquellos tener éxito espero que hayan disfrutado de el vídeo de hoy dejen su opinión en los comentarios muchísimas gracias por ver